Miguel Ángel Muñoz se pronuncia por primera vez sobre el accidente de coche que sufrió en Ibiza. El actor ha querido utilizar las redes sociales para explicar lo ocurrido y agradecer todo el apoyo recibido. Miguel Ángel Muñoz pasó el pasado 6 de julio uno de los peores momentos de su vida, ya que sufrió un pequeño accidente de tráfico mientras se encontraba de vacaciones en Ibiza. Tal ha sido el revuelo que causó la noticia que el actor ha querido referirse a ello a través de sus redes sociales. No quería comentar nada porque ha sido una anécdota más de la vida. Pero debido a la preocupación de mucha gente me decido a escribir estas palabras, ha empezado escribiendo el actor junto a una fotografía suya. Muñoz ha explicado que él se encontraba dentro del coche puesto que acababa de aparcar cuando sintió el impacto. Solo fue un susto grande, ha querido matizar el que fuera protagonista de Un Paso Adelante. Por suerte los daños físicos no se corresponden con las imágenes de los vehículos y después del protocolo necesario ni siquiera teníamos que llevar el collarín, ha señalado en la misma publicación. Además ha querido agradecer no solo el trabajo de los servicios de emergencia Ibizencos por su trabajo excepcional, sino también a sus amigos y a la gente por el apoyo recibido. Agradecido a la vida. La vida es increíble, ha querido afirmar el actor dando cuenta una vez más de la positividad que quiere transmitir a través de sus publicaciones. Puede que en menos de un minuto todo dé un giro de 180 grados para cambiar de rumbo, pero siempre hay que ver lo positivo. Ha escrito para finalmente hacer una pequeña advertencia, lo importante que es tomar conciencia de la atención al volante.